En este video vamos a ver cómo accedemos a los datos en Panda. Es un poquito diferente a cómo se hace en NumPy con arreglos y es importante que entiendan la diferencia entre acceso a filas y columnas. Vamos a ver primero cómo se accede a los datos de una fila. Recuerden que las filas tienen índices numéricos enteros. A diferencia de los arreglos donde simplemente ponemos corchete y el número de la fila a la que queremos acceder, aquí tenemos que usar una función que se llama e-Lock, interior location, la localización entera del dato. Y simplemente poniendo e-Lock y luego entre brackets la identificación de la fila a la que queremos acceder, entonces podemos obtener una fila completa como una lista. En este caso, si hacemos e-Lock 0, nos va a retornar toda esta fila. Vamos al caso de los atletas. Veamos este pequeño código cómo funciona. Importamos la biblioteca, leemos el archivo y vamos a grabar en fila la primera fila del archivo. Es decir, fila va a empezar a tratarse como una lista. De hecho, ven que aquí yo hago print fila. Van a ver que se imprime con dos datos. Ya van a ver. Y luego voy a imprimir uno por uno los elementos de la fila. Como se rescata la fila 0 completa, todo esto, se rescata también los nombres de los índices de las columnas. Entonces van a ver que cuando hagamos print fila va a imprimir name, dian, sex, m, age, 24, etc. Entonces vamos a ver cómo queda este código cuando lo trabajamos en Paint. He cambiado algunas cosas aquí, pero aquí tenemos e-lock. Ah, tengo que copiar. Recuerden que yo tengo problemas con los corchetes cuadrados en mi máquina. Y entonces hagamos un print de la fila primero. Entonces grabamos. Y lo que tenemos es que va a rescatar la primera fila, que es el jugador de básquetbol chino. Pero fíjense que cuando yo imprimo fila, me imprime tanto el nombre de la columna como la columna. Eso pasa con cualquier fila, no solo con la primera. Si imprimimos la fila sexta, por ejemplo, va a ser exactamente lo mismo con los datos de la persona que está en la fila sexta. Pero si yo, en cambio, recorro la lista, de la manera en que lo hemos hecho siempre, for in fila, van a ver que va a imprimir solo el contenido. Bueno, vamos a grabar un nuevo archivo. No, no me deja hacer absolutamente nada. Vamos a salir de IDO y vamos a volver. Lamento esta tardanza, pero nuestro IDO se rehúsa a trabajar. Vamos allá de nuevo. Y hacemos todo de nuevo porque no grabó. Abrimos, si recuerdan, esto era pd.read.csd y ponemos el nombre de nuestro archivo y luego queremos leer en fila y lock. Y tengo que rescatar los paréntesis cuadrados. Allá vamos. Y habíamos impreso fila y lo que queríamos ver era qué pasaba si hacíamos esto. Bueno, voy a tener que copiar esto. Y yo tengo todo aquí en Python. Así es que vamos a ir a Python y vamos a abrir Pandas 2. Perdón por esta demora. Ya, ahí vamos. Y entonces ahora sí debiéramos poder ver el contenido. Si se fijan, cuando yo pido que imprima solo el contenido numérico, datos de la fila, de la primera fila que he rescatado, imprime efectivamente solo los datos y los nombres de las columnas. Pero si le pido que imprima la fila como una estructura de datos que quedó guardada, pues como estructura de datos un poco más compleja, quedó guardado no solo los datos del jugador, sino que también los nombres de las columnas. Ahí está la primera impresión del for y luego la segunda impresión. Muy bien, sigamos. Mira que perdimos bastante tiempo con el idu. Así es que eso respecto de rescatar datos por fila. También puedo, una vez que rescato una fila, y esta fila funciona como una lista, entre comillas, yo también podría, hasta aquí está lo que ya habíamos visto, yo también podría rescatar un dato particular, es decir, rescate de la fila 0, fila 0, el campo 3. 0, 1, 2, 3. Y debiera rescatar la edad. Entonces, aunque las columnas tienen nombres, vamos a eliminar estos print, y pongamos dato igual. Aunque las columnas tienen nombres, una vez que yo rescato esto, sí puedo acceder a las columnas en formato numérico, numérico, claro, aquí no va a imprimir nada, porque no puede ser imprimida nada. Imprima datos. Y entonces debiera imprimir aquí la edad del jugador, que es en la fila que estamos recatando, que es la 0, el campo 3. 0, 1, 2, 3, 24, 24. Eso también se puede hacer. Así es que podemos acceder con ELOC a una fila completa, pero también podemos acceder a un campo particular dentro de la fila. ¿Cómo se accede a una columna? Usando los nombres. Por lo tanto, no es necesario ELOC, sino que inmediatamente vamos, este punto está de más, está malo este punto, no hay punto. Directamente, data frame, y entre corchetes el nombre de la columna a la que queremos acceder. Déjenme ver. Vamos acá. Entonces, vamos a poner columna y vamos a imprimir la columna. Ejecutamos. Y debiéramos obtener la columna con todos los nombres. Y pueden ver que imprime el índice de la fila, igual como imprimía los nombres de las columnas, el índice de la fila, y absolutamente todos los nombres. Hay unos puntos suspensivos entre medio, porque son muchísimas filas. Ojo que no va a punto. Hay un error aquí en el PowerPoint. No va a punto cuando estamos accediendo a las columnas. El punto es solo cuando luego del data frame quiero poner el nombre de alguna función que hace algo. Ok. Ok. aquí ustedes pueden ver, y como en columna ha quedado toda la columna, y son 270 y tantas mil columnas, si yo quiero solo imprimir las primeras 10, yo puedo hacer el clásico recorrido, porque columna ahora es como una especie de lista, puedo hacer el clásico recorrido con una lista, y pedir que se imprima el contenido de las primeras 10 elementos de la columna. Y eso debiera pasar ahora. Una vez que se carga la columna, imprime los 2, 4, 6, 8, 10 primeros elementos. ¿Ok? Así es que así se accede a una columna. ¿Qué pasa si quiero acceder a una matriz? Tengo una gran matriz, que es un gran data frame, que es todo esto, pero solo me interesan dos columnas. Que se yo, el nombre y el equipo al que pertenece la persona. Todo el resto en realidad no me interesa. Bueno, en ese caso, yo puedo extraer dos columnas, o en realidad cualquier combinación. Pero aquí, en este ejemplo, tengo dos columnas. Vamos a extraer la columna nombres y la columna team, sin puntos. Por favor, ese es un error que cometí. Vamos a extraer dos columnas. En el momento que extraemos dos columnas, esto deja de ser una lista. Ya es una pequeña matriz. Y por lo tanto, datos no es una lista, es un data frame de nuevo. Y por lo tanto, si quiero acceder a alguna fila de datos, de nuevo, tengo que usarlo con ELO, porque es un data frame. ¿Ok? Veamos cómo nos va con esto. Entonces vamos acá y entonces vamos a a pedir nombre y team. Pero como es un data frame, dentro de un data frame, tengo que escribirlo con corchetes cuadrados dentro. Pongo los corchetes cuadrados y imprimamos datos para que vean que se imprimen ambas columnas. Ahí están ambas columnas. Si quiero imprimir una fila particular, tengo que poner ELO, porque porque este datos es un data frame. No es una lista, no saqué una sola dimensión. Si quiero imprimir la columna 6, por ejemplo, del nombre y el equipo del atleta que está posicionado en la fila 6, pero de esta pequeña matriz que solo tiene nombre y equipo, entonces me dice Christine es de Netherlands. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo acceder a una fila con ELO, a una columna con el nombre de la columna y perdón, y a una matriz y a una matriz con los nombres de ambas columnas o ambas filas, etc. Con esto ya, ojo, lo último que me queda decirles es que cuando consultas por una fila o una columna obtienes un arreglo de una sola dimensión algo parecido a una lista y ahí no necesitas para acceder a los elementos de esa lista no necesitas usar ELO. Pero si consultas por varias filas o columnas obtienes otra matriz, otro data frame y debes usar ELO.